Hoy comenzaremos a desarrollar el ciclo biológico del nitrógeno que está en la unidad 13 de la parte aplicada del programa y que tiene en cuenta o donde vamos a estudiar todas las transformaciones generales que tiene este elemento en la naturaleza y que ganancias y pérdidas se pueden encontrar en el suelo. Para comenzar, cabe destacar que el nitrógeno es uno de los elementos esenciales y constituye uno de los macronutrientes más importantes para la vida. El nitrógeno combinado se encuentra en muchos suelos en concentraciones muy bajas y constituye, después del agua, el factor limitante para el desarrollo de los vegetales. Sin embargo, vivimos inmersos en una atmósfera cuyas tres cuartas partes son nitrógeno. Este elemento es de suma importancia ya que su disponibilidad está ligada principalmente a la materia orgánica de los suelos en contraposición a lo que ocurre con otros elementos nutrientes, como por ejemplo el fósforo, cuya disponibilidad depende de la roca madre que originó dicho suelo. Lo que observan aquí es un ciclo del nitrógeno, pero circunscripto a un sistema agropecuario, que es lo que nos interesa como ingenieros agrónomos o futuros ingenieros agrónomos. Y lo primero que tienen que observar es que en el esquema o en el dibujo que se observa aquí, todas las vías de entrada del nitrógeno al suelo están de color verde. Las vías de pérdidas netas del nitrógeno están de color rojo y que las transformaciones del nitrógeno en el suelo están de color naranja. A nosotros nos importa qué ocurre en el suelo porque a partir del suelo las plantas o los vegetales absorben el nitrógeno en forma de nitratos y amonios en algunos casos para su crecimiento y producción. Por eso es importante ese estrato en el sistema, en el ciclo del nitrógeno. A partir de aquí, lo que vamos a observar, lo que vamos a describir un poco más adelante, son generalidades de todos estos procesos que ocurren en este ciclo. Y van a ver que a partir de la unidad 14, lo que vamos a observar, o lo que vamos a estudiar, es en profundidad cada uno de estos procesos. Las entradas netas de nitrógeno al planeta son básicamente por estas tres vías. Principalmente a partir del aire, donde se encuentra como nitrógeno gaseoso, nitrógeno molecular, y en donde se encuentra el 75% de los contenidos de nitrógeno que hay en el planeta. También pueden ingresar por descargas eléctricas y por una vía, el 10%, y por una vía industrial, el 15%, que tiene que ver con la incorporación de fertilizantes al sistema suelo. A partir de aquí, vamos a describir cada una de estas vías. Entre las vías de entrada, que anteriormente, netas de nitrógeno al sistema, de las que mencionamos anteriormente, está la fijación industrial química, que son las fertilizaciones. Que es la producción de amoníaco y fertilizantes nitrogenados por la industria a partir del nitrógeno atmosférico, el nitrógeno molecular que está en el aire. En este caso, es una fijación de nitrógeno de una forma no biológica, porque no intervienen microorganismos, y es una vía industrial. En la actualidad, la gran mayoría de los fertilizantes nitrogenados de síntesis industrial se fabrican a partir de amoníaco. Este amoníaco se obtiene por fijación química del nitrógeno atmosférico con hidrógeno gaseoso a partir del procedimiento de Aberbosch. Como fuente de hidrógeno, se utilizan hidrocarburos, normalmente el metano del gas natural, y entonces se combina el nitrógeno y el hidrógeno a una temperatura de 500 grados y a una presión de unas 200 atmósferas en presencia de un catalizador. Y así se obtiene amoníaco. Este proceso de Aberbosch consume una gran cantidad de energía. La otra vía de entrada de nitrógeno es proveniente de las descargas eléctricas. Estas reacciones ocurren en condiciones naturales como consecuencia de las descargas eléctricas que proporcionan momentáneamente la energía requerida para originar óxidos de nitrógeno e incluso amoníaco a partir del nitrógeno atmosférico molecular, que eventualmente después son arrastradas por el agua de lluvia al suelo. La acción sobre la fijación espontánea no es fácil, por lo tanto solamente vamos a poder intervenir en la fijación industrial y por supuesto sobre la fijación biológica del nitrógeno que ahora veremos. La última vía de entrada neta de nitrógeno en el sistema es la fijación biológica del nitrógeno. Esta está mediada por los microorganismos presentes en el suelo. ¿Cómo hacen los microbios para reducir el nitrógeno amoníaco cuando la industria, dijimos anteriormente, necesita para la misma operación un gran aporte de energía y elevadas presiones y temperaturas? ¿O por qué solamente los prokaryotas pueden llegar a fijar el nitrógeno presente en el aire en forma molecular? Esto lo vamos a ver en profundidad en la unidad 16 de la materia, pero ahora veremos algo generalizado sobre este proceso. La forma más abundante de nitrógeno en la naturaleza está en el aire, habíamos dicho en el principio de la clase, en forma de nitrógeno molecular. Y esta forma no es aprovechable directamente por la mayoría de los seres vivos. La fijación biológica del nitrógeno es la transformación de ese nitrógeno molecular a amoníaco, que luego se va a solubilizar a amonio. E implica la ruptura del triple enlace de ese nitrógeno molecular, de manera que un átomo de nitrógeno se pueda unir posteriormente a carbono, hidrógeno y oxígeno, para finalmente formar compuestos orgánicos. Algunos microorganismos pueden hacer este proceso y básicamente son microorganismos, los únicos microorganismos que lo pueden realizar son las bacterias, que son prokaryotas, y que tienen una enzima llamada nitrogenasa, que puede reducir, como dijimos anteriormente, ese nitrógeno molecular hasta amoníaco. Estos microorganismos en general van a ver que son llamados diasótrofos, que significa aso, nitrógeno. Di es 2 y trofo significa que les gusta, es decir, les gusta el nitrógeno 2. Y pueden hacerlo en forma asociada simbióticamente a algunas especies de plantas o de vegetales, o bien pueden realizarlo en forma no simbiótica. Entonces, esto lo pueden, por eso en el ciclo aparece fijación biológica del nitrógeno no simbiótica y fijación biológica del nitrógeno simbiótica cuando se asocian a los vegetales. En ambos casos, los microorganismos y los vegetales o raíces que se asociaron, a las cuales se asociaron, pasan finalmente a formar parte de la materia orgánica del suelo, a partir de la cual el nitrógeno sigue sufriendo otras transformaciones que vamos a ver. Las vías de pérdidas o salidas netas de este sistema son las pérdidas por cosecha, las pérdidas por lexiviación o lavado, por desnitrificación o por volatilización. Ahora vamos a describir las vías de pérdidas netas de nitrógeno que salen del sistema. Las pérdidas por cosecha es la que estamos viendo en el recuadro negro superior y tiene que ver con la cantidad de nitrógeno que se va en el grano y que no vuelve a incorporarse por ningún otro lado al sistema suelo. Las otras vías de pérdida de nitrógeno o la otra vía de pérdida es la que se observa a la derecha, que se llama lixiviación o lavado de nitratos y también de nitritos hacia las capas más profundas del suelo de estos dos iones. Principalmente hablamos de nitratos porque en nitritos hay muy poco en el suelo. Esto ocurre porque las lluvias o el agua de escurrimiento arrastra a estos iones, aniones, a las napas más profundas ya que estos al ser aniones y tener cargas negativas no son retenidos, no son absorbidos por las arcillas y el humus que poseen la misma carga. Por lo tanto se lavan hacia las napas más profundas. Esto es un proceso donde no hay intervención microbiana sino que es una cuestión química del suelo, un proceso sin intervención de microorganismos. El otro proceso de pérdida o vía de pérdida del nitrógeno y en donde tampoco hay intervención microbiana es la volatilización, que es el recuadro que está a la izquierda en negro también. La volatilización es una pérdida química del nitrógeno en forma de amoníaco. Esto ocurre principalmente en suelos secos o con pH elevados donde el amoníaco que se produce por amonificación no se solubiliza en el agua y al estar seco el suelo entonces se volatiliza a la atmósfera. Este tampoco recalco no es un proceso donde hay intervención microbiana. La última causa de pérdida de nitrógeno del sistema es la desnitrificación. Este proceso está asociado a una respiración anaeróbica como cuando vimos los metabolismo microbianos productores de energía. Es un proceso catabólico donde los microorganismos que lo realizan utilizan el nitrato como aceptor final de electrones en la cadena transportadora de electrones. También se podrían reducir nitritos pero también pero como dije anteriormente o dijimos hay muy poco nitrito en el suelo. El proceso de reducción de nitratos hasta nitrógeno gaseoso ocurre en etapas sucesivas catalizadas por sistemas enzimáticos diferentes apareciendo como productos intermedios nitritos, óxido nítrico, óxido nitroso que son gases que se van a la atmósfera. La desnitrificación ocurre cuando no hay oxígeno molecular para actuar como aceptor final de electrones y como alternativa hay nitratos que aceptan estos electrones. Este es un proceso de pérdida de nitrógeno pero en este caso sí hay intervención microbiana. También hay un montón de transformaciones del nitrógeno que ocurren dentro del sistema suelo y es lo que vimos al principio o lo que está con flechas de color naranja y en este caso el nitrógeno se mueve con mucha facilidad y se transforma a distintos compuestos. Así a partir de los restos vegetales y animales que llegan al suelo y a partir de la materia orgánica que se ha ido formando, el nitrógeno sufre o los compuestos nitrogenados sufren una mineralización o degradación por parte de los microorganismos a partir del cual se obtienen nitratos que es la forma principal como las plantas pueden absorber el nitrógeno de la solución del suelo. También hay algunas plantas como el arroz donde se puede absorber el nitrógeno en forma de amonio o también cuando los estadios juveniles también tienen esta característica de poder absorber como iones amonio. La mineralización del nitrógeno involucra básicamente dos procesos como se observa acá en el ciclo. Un proceso que es la amonificación que va desde los compuestos orgánicos nitrogenados como son las proteínas, los ácidos nucleicos hasta amoníaco. Este proceso es un proceso hasta amoníaco que en presencia de agua se solubiliza a amonio. Si no hubiera agua como como dijimos anteriormente, si son suelos secos, este amoníaco queda como tal y se volatiliza a la atmósfera. La amonificación tiene como producto, si hay agua en presencia, amonio. A partir de este amonio ocurre el siguiente paso de la mineralización del nitrógeno que es la nitrificación que abarca dos pasos. El primero que va desde amonio a nitrito. Esa es la nitritación y el segundo paso la nitratación que va de nitrito a nitrato. La nitrificación es un proceso de oxidación del nitrógeno y en cuyo caso ya vamos a ver más en profundidad este proceso en las unidades siguientes al igual que todo lo que vamos viendo hasta ahora. A partir de este nitrato que se produce por la nitrificación, es lo que ven en las flechas que el nitrato puede ser absorbido por los vegetales, puede ser lexiviado hacia las napas más profundas o puede ser desnitrificado por algunos microorganismos en condiciones de anaerobiosis. También observen que a partir de este nitrato o este nitrato se puede inmovilizar por parte de los microorganismos y el amonio también, como ya vamos a ver en qué consiste este proceso de inmovilización. Recién hablamos de lo que mencionamos la inmovilización y la inmovilización es otro de los procesos que podemos observar en el ciclo del nitrógeno y que es un proceso de pérdida de nitrógeno, pero tiene la característica de no ser una pérdida como la que vimos anteriormente que eran pérdidas netas del sistema, sino que son pérdidas momentáneas. Es decir, eso queda dentro del sistema suelo. ¿En qué consiste? Bueno, bajo determinadas circunstancias, los microorganismos toman el nitrato y el amonio que hay en el suelo y lo utilizan para formar parte de su protoplasma. Por lo tanto, estas formas dejan de estar disponibles para los vegetales y para su crecimiento y pasan a formar parte del protoplasma de los microorganismos bajo compuestos orgánicos. Es decir, la inmovilización es el paso de una forma inorgánica a una forma orgánica del nitrógeno. Ya lo veremos en unidades posteriores, pero el factor principal que desencadena este proceso es el tipo de resto vegetal, la calidad del resto presente. Cuando los contenidos de nitrógeno con respecto al carbono son muy bajos, es decir, hay altas relaciones carbono-nitrógeno en los restos vegetales, los microorganismos necesitan suplir esa deficiencia de nitrógeno que hay en los restos vegetales y lo toman de la solución del suelo para poder seguir degradando el resto vegetal. Para finalizar, bueno, estuvimos viendo todas las generalidades de todos los procesos que vamos a ver de transformación del nitrógeno en un ciclo. Para finalizar, es de destacar que este esquema representa un ciclo y como tal, los procesos se van sucediendo y ocurriendo y no hay un principio ni un final en esto como para iniciar su descripción o comenzar a describirlo. A partir de esta unidad comenzaremos a desarrollar cada uno de estos temas, cada uno de estos procesos como temas para darlos con mayor profundidad.